El Ministerio Internacional tiene tres misiones de parte del Señor, es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, calzar al descalzo y ponerle a Cristo en su corazón al que no lo tiene. Entonces nosotros trabajamos para darle de comer al que no tiene comida, y lo estamos haciendo para la gloria de Dios, y donde lo estamos haciendo es donde más necesidad hay. Entonces nuestro Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, está trabajando arduamente en Venezuela, y damos gracias a Dios. Estamos por pedir a ver si podemos traer a uno de nuestros pastores de Argentina, que venga a visitarnos, porque vamos a estar celebrando nuestro aniversario aquí en el Ministerio, aquí este año lo vamos a celebrar, y vamos a ver si podemos conseguirle la visa a nuestro pastor Antonio Gil, de Argentina, que venga a visitarnos. Vamos a poner la primera foto, mi hijo, para explicarles a los hermanos. ¿Cómo es la primera? Dale zoom ahí, dale un poquito más zoom. ¿No pueden apagar la luz de ahí para que... Pues no sé si la pueden apagar. Bueno, aquí vemos a uno de nuestros pastores, dale zoom para identificarlo, dale un poquito de más zoom para identificarlo. Bueno, aquí es uno, nomás que se vea la charola que trae, porque ahí trae la comida. Espérate. A ver, ahorita este hermano pastor, déjeme ver cuál de ellos es, él es el pastor Luis Coa, él trabaja en un buffet de abogados, él está estudiando para abogados, él es el que nos lleva los casos necesarios de abogacía en la oficina de ellos, es un hermano muy activo. ¿Cuál es la siguiente, hijo? Ok, él es el pastor Flanquín Rivas, que precisamente ahorita están en campaña, hoy cierran la campaña, están celebrando aniversario de la iglesia, y les mandamos para que les den de comer a nueve iglesias que fueron a la campaña que están ahorita. Hay nueve iglesias allá, les mandamos el equivalente a dos millones y medio de bolívares, para que hagan una sopa que se va a hacer hoy en la noche, y le van a dar de comer a toda esta gente que está. Van a comer nueve iglesias que están apoyando el aniversario de él. Él es un pastor muy activo, un hombre muy trabajador, tiene una montaña que la siembra, y es un hombre muy activo, tiene treinta y dos nietos. ¿Verdad, hermano? ¿Elías? ¿O cuántos son los nietos de...? Toda la familia. Bueno, nosotros le dimos a su familia de él, treinta y dos pares de zapatos, nomás a su familia, y la mayoría eran nietos, nuevos. Entonces, él es un hombre trabajadorcísimo, que Dios lo bendiga al pastor Franklin Rivas, está en nuestro ministerio. A ver, pasa la siguiente, para irnos identificando. Dale, dale zoom. Bueno, hay uno de nuestros pastores, creo que él es el pastor William, algo así, no los identifico bien, no sé si todo es bien, pero ahí están comiendo ya en la comida. Dale a la siguiente, para irle identificando. Ok, él es el pastor William Malavé, que también trabaja con nosotros. Después me escribieron ellos, vean los platos de comida, yo casi creo que se aventaron de dos a tres, porque son buenos para comer. Y la orden fue, que comieran carne, hasta llenar, hasta que dijeran ya no. Y sí lo hicieron. Se compró la carne suficiente, y ahí está el pastor William Malavé. Pasa el hijo a la siguiente. Ahí está el pastor, el Rafael Alfonso. Él se acaba de unir a nuestro ministerio. Queremos avisarle, que nos vamos a expander, a cuatro estados más en Venezuela. Se nos van a unir seis, centros de rehabilitación. Vienen en camino seis, centros de rehabilitación. Vamos a tener que ir pronto a Venezuela otra vez. Pásale a la siguiente, hijo. Ahí está Malavé otra vez. Pásale a la siguiente. Ok. Este es el pastor Leonardo García. Él tiene un centro de rehabilitación. Él levanta drogadictos de la calle, borrachos de la calle, se los lleva a su casa, y los deja salir hasta que ya están restaurados. Está haciendo un excelente trabajo. Estamos por apoyarlo para el centro de rehabilitación. Con el del más seis más, va a haber siete centros de rehabilitación, que se unen a nuestro ministerio en Venezuela. Pásale a la siguiente, hijo. Ok. Entonces, ahí está otra vez el pastor, es el pastor Rafael Alonso, un nuevo que se nos acaba de unir. Ahí está, ahí está, mire con su platito. Lo que usted ve arriba es yuca, ellos comen mucha yuca. Pásale a la siguiente, hijo. Ok. Este es un pastor nuevo que tenemos. Este es el pastor Julio González. Es un pastor nuevo que se nos acaba de unir también. Gracias a Dios. Hay dos pastores más que se nos están uniendo. No fueron a la reunión, pero están muy retirados, están lejos de ahí. Pasa la siguiente, hijo. Ahí los vemos a otros dos. Ahí Osvel es nuestro director allá en Venezuela. Es el que los pastorea a todos ellos. Osvel con Luis Coa. Pasa la siguiente, hijo. La siguiente. ¿Ya son todos? Sí, ella era mi orden. Bueno, no, no, ya. Bueno, ahí los ven ustedes, al pastor y su esposa, preparando la yuca, preparando la comida. La siguiente, hijo. Ahí están preparando, adobando la carne. Están preparándola. Ahí están preparando. Además. Bueno, y ahí está. Es una, mire la felicidad. Dale un zoom a esas. Otro para que la vean. Mira la felicidad del pastor Franklin Rivas. A ver. Eso es este. Cuando uno ve que la gente se goza y es agradecida, el agradecimiento aumenta las riquezas. Cuando uno es agradecido, más provisión de Dios viene a tu vida. Y lo que quita la provisión de Dios es ser mal agradecido. Por eso uno tiene que ser agradecido con el cielo. Bien, pues ya nomás deje el logotipo ahí, mijo. Queremos, ¿vale? Ah, el video. Perdón, hay un video. Pon el video. Y pon un micrófono ahí. ¡Paz de Dios! ¡Paz de Dios! ¡Paz de Dios! ¡Paz de Dios! Señora bendiga, Pastor Miguel Raja. Aquí está aquí el equipo del Ministerio Cristiano Internacional La Casa de las Cinco Fuentes. Saluda aquí el Pastor Bernardo Sarmiento, su esposa, la hermana Liza. ¡Paz de Dios! Aquí está el hermano Julio. De la iglesia permitió en los últimos tiempos allá en Tronconal. Tercero. Tercero. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. La hermana Liza. Bendiga, Pastor, y a toda su familia. De la ministerio. Yo le bendiga. Pastor Franklin. Dios lo bendiga, Pastor. Dios lo guarde. Manoliz Carlos. Agradecido, Pastor, por el apoyo del traslado de mi esposa de Perú para Venezuela. Gracias por eso, ante hermano. Pastor Luis Coja. ¡Paz de Dios! Pastor Leonardo García. ¡Safe for never seen! ¡God bless you, man! ¡Don Foguera! Aquí está el pastor Rafael Alfonso de la esposa. ¡Buenos días, hermano! 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 Bueno, usted dirá, somos poquitos aquí. Usted piensa eso, que somos poquitos aquí. Pero si nos juntásemos todos los que somos, no cabemos aquí. Dios habló que nuestro ministerio es un ministerio para las naciones. Por eso es que somos tan atacados. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos da la victoria. Muy bien, damos la bienvenida a nuestro hermano Barter Padilla y su familia, que está aquí. Amén. Amén. A nuestro hermano Jonathan, Reina y sus hijos, que están aquí también. A nuestra hermana Norma, que sigue aquí con nosotros. Amén. Y a Cristian, nuestra esposa, que están aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Bien, ahora seguimos a la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies. Seguimos grabando el corrido, mi hijo. Vamos a ir al libro de Isaías 29.13. Es un tema muy fuerte. Dice la palabra del Señor. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vamos a predicar su poderosa palabra, Señor, pidiendo que sea su Santo Espíritu, redargulléndonos de pecado, redargulléndonos de toda cosa inmunda, para que nos apartemos, nos santifiquemos y podemos darle gloria, honra y adoración. Le adoramos y le bendecimos y le damos gracias, Señor, por su inmensa misericordia. Bendecimos a nuestros hermanos en Venezuela, sus congregaciones, sus familias, y le pedimos, Señor, que tenga misericordia, nos provea los recursos y podamos, Señor, seguir ayudándolos para que coman y puedan sostener sus familias. Le pedimos humildemente por esta palabra, donde vaya a correr, sea de bendición y sea usted, Señor, derramando de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre, de su hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de esta tarde es, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El Señor lo que busca es el corazón del hombre y de la mujer. Lo que Dios anhela es que le entreguemos nuestro corazón para Él poder trabajar en nosotros y quitarnos todo lo que nos estorba de acercarnos a su santidad. Porque nuestro Dios es santo y nada impuro podrá acercarse a Él. Él exige de nosotros santidad, exige de nosotros búsqueda, exige de nosotros oración, ayuno, entrega, ir a su palabra, alimentarnos de su palabra para que su palabra nos limpie. Porque lo que limpia es la palabra del Señor. Entonces, el Señor lo que busca es que le entreguemos nuestro corazón. Y cuando habla de corazón, está hablando de tu personalidad. Está hablando de ti mismo, de que todo tú se lo entregues a Él. Porque una persona sin corazón o cuando se le para el corazón, al instante muere. Entonces, aquí el Señor habla a su pueblo, tanto a este pueblo rebelde, del tiempo en que Isaías habló, a través de la historia y a través de los años, el mismo comportamiento del hombre ha sido desobedecer a Dios. Pareciera que el hombre lo que quiere es alejarse de Dios en vez de acercarse a Dios. Escucha esta palabra que es muy profunda, es de un pensador francés y dice, la libertad es un suculento alimento de difícil digestión. En Cristo somos libres. Y pareciera que la gente quiere irse al pecado otra vez porque no quiere ser libre. Cristo nos hace libres, pero exige y pide nuestro corazón. No que de labio le honremos. De labio dice mucha gente, me como un taco, ¿verdad? Pero necesitamos que lo que los labios hablen, sea lo que el corazón ama. Que sea una misma voz del corazón y de la mente y de los labios que sea. Si tú dices, amo a Dios, es que sí lo amas. Si dices, amo a mi esposa, es que sí la amas. Te amo, hermano, es que sí lo amas. Porque muchas veces se dice de labios, pero no es cierto lo que se dice. Se dice por apariencias. Hay gente que dice, voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda. Y si vienen a la iglesia a ver si Dios lo ayuda. No, ven con la seguridad de que sí te va a ayudar, porque sí te va a ayudar. No vengas pensando que a ver si, no, no, Dios no es de a ver si. Dios es de seguridad. Pero él lo que exige es que tu corazón sea de él. Y que lo que digas sea sincero y sea verdadero. Y aquí el profeta Isaías le habla al pueblo rebelde. Y le dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea que no hay un respeto genuino hacia Dios. No hay un respeto genuino hacia Dios. Si dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no tienes absolutamente ningún derecho de no amarlo. Tienes que amarlo. Cuando realmente Cristo está entronado en tu corazón. Pero si Cristo no está entronado en tu corazón, la gente va a querer vivir como piensa y como cree. Eso es necedad. Eso no es sabiduría. Porque aquí dice cómo debemos vivir. Aquí menciona cómo el Señor anhela que vivamos. Vaya ahí conmigo a 58, adelantito de Isaías 58. Unas páginas más. Isaías 58. El 1. Y dice clama a vos en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día. Y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno. Buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inigualmente. No ayunáis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Que de día aflige el hombre su alma. Que incline su cabeza como junco. Y haga cama de silicio y de ceniza. Y llamaréis esto ayuno. Y no haría agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar libres a los quebrantados. Y que rompáis su yugo. Mire, el 58.6 es una gran verdad. Dice el Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuánta gente hay atada? ¿Cuánta gente hay con necesidad? ¿Cuánta gente desea que alguien. Que le sirve a Dios. Y ama a Dios. Vaya y le dé una palabra de consuelo. ¿Cuánta gente hay? Mire, ayer fui por mi hermano Miguelito. Papá de hermano Miguelito. Miguel tiene 84 años. Está muy avanzado su Alzheimer. Está perdiendo la memoria. Y fui por él. Y cuando llegué a su casa. Le dio un gusto. Pero un gusto como un niño. Y le dije. Vamos a ir a comernos una paleta. Un mantecado. Le dicen los de Puerto Rico. Vamos a ir a comernos un mantecadito. Y fuimos a comprar el mantecadito. Y cuando estábamos comiéndonos el mantecadito. Él estaba tan feliz hermano. Tan feliz. ¿Sabe cuánto valía el mantecadito? Tres dólares. Porque compramos el más bueno que había. Una ricura de mantecadito. Él estaba agradecidísimo. Y contento porque fui a su casa. A llevarlo a comprar una paleta. Dígame usted. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Acaso no le damos alegría a alguien que está en necesidad? Que no puede ni salir a la calle. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vamos con ese amor de Cristo? Con el que necesita. ¿Por qué? Si decimos amar a Dios. ¿Por qué no amamos al hermano? ¿Por qué no le llevamos un galón de leche a la viuda? ¿Por qué no vamos a visitar al huérfano? Y le decimos. Vente. Vamos a comprarte un par de zapatos nuevos. O un pantalón. Yo sé que no tienes tu padre. O no tienes tu madre. Pero me tienes a mí. Que soy hijo de Dios. Y vengo a apoyarte. ¿Crees tú que el Señor no se agradaría por eso? Miren las viejitas de 94 años y de 80 años. Hermanas. Que fui a Lagos de Monero, Jalisco. A visitar que el hermano Abel y el hermano Jorge. Les pagan su renta y su comida. No se imaginan lo felices que están. Sabiendo que estos dos hermanos. Generosamente les pagan su renta. Llorando me lo dijeron. Bendecimos a esos hermanos. Que Dios los bendiga y les multiplique. Que Dios los guarde y les dé vida. Porque tienen misericordia en nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros hermano? Decimos que amamos a Dios. Pero no amamos al hermano y a la hermana. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa dureza de corazón? Mire yo a veces hasta me entristezco. Tengo que rogarle a la gente aquí. Que venga a la iglesia. Y cuando Dios me permite ir a otro país. La gente se queda triste. Porque no me quedo en su casa. A seguirles hablando de la palabra del Señor. Y aquí no valoran eso hermano. Abro mi corazón ante ustedes. Porque la verdad hermanos. No valoran el esfuerzo que uno hace. Y otros países desearan. Que uno estuviera predicándoles allá. Desean en su corazón que uno vaya a verlo. Que vayas a cocinarle. Que vayas a hacer algo por ello. A llevarles un par de zapatos nuevos. Un plato de comida. Misericordia viva del Señor. Delante de sus ojos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque no le hemos entregado el corazón al Señor. Decimos que amamos a Dios de labios. Pero nuestros actos no lo dicen. Y aquí dicen los actos cuáles son. Y dice el Señor. No es. En el 7 dice. 58.7. No es que partas tu pan con el hambriento. No es que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. En vez de albergarlos. Le cerramos la puerta. No, no, no. No lo dejes entrar. Es un drogadicto. Es un esto. Es un lo otro. Es porque nadie lo ayuda. Estos hermanos con sus centros de rehabilitación. Ahorita nos están pidiendo ayuda. Para rehabilitar a 15 drogadictos. Nos están pidiendo comida para 3 meses. Que los van a tener ahí. Para darles de comer. ¿Y qué vamos a hacer? Decir no. Claro que vamos a decir sí. Vamos a ayudar a nuestros hermanos. A ver si la misericordia de Dios. Los rescata de esas drogas. Y vuelven a sus familias sanos. Y libres de ese azote. Y tenemos que apoyarlo. Tenemos que esforzarnos. Porque Dios es nuestro Dios. Y es todopoderoso. Y Él es el que nos bendice. Y nos da. En la abundancia. Pero como estamos donde hay abundancia. Nos volvemos arrogantes. Y malagradecidos. Y dice aquí. No es que. Y a los pobres albergues en casa. Que cuando veas al desnudo. Lo cubras. Que cuando veas al desnudo. Lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Yo he ido a visitar hermanos a su casa. Toco la puerta. Y yo oigo cuando van de puntitas. Para no abrirme la puerta. Y no me abren la puerta. Y sabes que yo me entristezco en mi corazón. Digo eso es amor. Dígame usted. Eso es amor. Ay no lo oí. Estaba la tele muy alta. Ay no lo escuché. Cuando yo oí. Cuando corrieron a esconderse. Porque sabía que yo estaba ahí. Cómo es posible. Que vivamos una vida. Así hermanos. Delante del Señor. Vergüenza nos debe de dar. Cómo es posible. Que actuemos así. Qué va a decir el desnudo. Qué va a decir el descalzo. Qué va a decir el hambriento. El errante que no tiene casa. Para eso vas a la iglesia. Para eso dices que sirves a Dios. De labios lo honras. Pero tu corazón está lejos de él. El Señor no quiere eso de la iglesia. Perdóneme que hable así de fuerte. Pero es que es la verdad. Aquí predicamos la verdad. Y no puede ser así. ¿Cree usted que cuando usted tiene misericordia de un hambriento? Mire. Ahora que fuimos a llevar a mi primo al doctor. Un primo mío nos llevó a una playa. A comer mariscos. Iban pasando unos vendedores. Eso es porque hay porcientos de vendedores. Iban pasando y nos acaban de servir un ceviche. Un gran plato de ceviche enorme ahí. Y les dijo. Ey vengan ustedes. Siéntense aquí a comer. Yo le dije. Ey. Pero resulta que ya estábamos leyendo con él el libro de proverbios mañana y tarde. Ya íbamos en el capítulo 10. Con Benjamín. Que ella lo conoce. Ya íbamos en el capítulo 10. Ayer me habló que ya está en el capítulo 29. Hoy termina el 30. Hoy termina el libro de proverbios. Y resulta que él le dijo. Véngase. Siéntense. Y coman con nosotros. Nombre a aquellos felices. Contentos. Y yo le dije. Primo te felicito. Por tu buen corazón. De invitar a estos pobres hombres que al albón ni dinero traían para comer. Qué bueno que los invitaste a nuestra mesa a comer. Dígame hermano. Que acaso nosotros no podemos ser más generosos con el que no tienen. Usted ni idea tiene las hambres que se pasan los hermanos de Venezuela. Un huevo por familia. Un huevo para siete. ¿Saben cómo lo cocinan? Caldo de huevo. Y nomás cena. No hubo almuerzo ni hubo comida. Y hay veces que ni cena. Y nosotros. ¿Acaso no podemos recordar su necesidad de ellos y apoyarlos? Sí. Pero ¿por qué nos olvidamos? Porque decimos que amamos a Dios de labios. Y no de corazón. Perdónenme que ya me estoy enojando. Tenemos que amar a Dios de corazón. Y tener misericordia del que está en necesidad. Tenemos que condolernos con los que se conduelen. Alegrarnos con los que se alegran. Dice que es mejor estar en la casa de luto que estar en la casa de banquete. Pues la gente lo cambia. Prefieren los banquetes y se olvidan de las casas de luto. Y no es así. Uno tiene que buscar al que tiene necesidad. Y ofrecer tu ayuda. Si la aceptan bueno y si no, tú ya cumpliste. Amén. Y dice aquí el nueve. Entonces. Bueno, el ocho, perdón. Dice el ocho. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, eme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y todos caemos en este error. Y dice el diez. Y si dieres tu pan al hambriento. Cuando damos nuestro pan al hambriento. Aquí dice. Entonces invocarás y se te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, eme aquí. Cuando uno es generoso con los demás, el Padre es generoso con nosotros. Pero de labios, todos decimos que sí. Pero en los hechos, ahí se comprueba que no. Y dice el once. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabes cuántos hermanos van a cenar hoy? Porque nuestro ministerio, la gloria es para Dios, los apoyó para un plato de comida. Hoy van a cenar como 250 hermanos. Un plato de sopa. Hoy, el día de hoy, en la noche. Y para el siguiente domingo proyectamos los videos y las fotos. ¿Sabes qué me dijo el pastor Franklin Rivas? Pastor, gracias, gracias, gracias. Por esa gran ofrenda que nos mandaron para darles de comer a las nueve iglesias que nos están apoyando en nuestro universitario. ¡Nueve iglesias! Mira, ahí está el día de testigo. Fuimos a predicar a un lugar que se llama El Rincón. Un pedacito de tarima como de ahí a aquí. La tarima cayéndose, casi sentíamos que nos íbamos para abajo. Toda la casilla, hasta cunas y así. La gente duró como cuatro o cinco horas parada, sin sillas y lleno así. Felices, contentos y no querían que se acabara. Querían más alabanza, querían más prédica, querían más intercesión, querían más oración. Dispuestos a amanecerse ahí si era necesario. De horas de lejos vinieron. De horas de lejos vinieron. Toda la petición de zapatos que teníamos ya la completamos, únicamente nos falta ese lugar. Nos falta entregar doscientos pares de zapatos nuevos para ese lugar. Y con la ayuda del Señor los vamos a entregar. Dios nos va a proveer para entregarlos. Hemos entregado cuatrocientos pares de zapatos nuevos. A gente que andaba descalza y sin zapatos. Cuatrocientos pares llevamos entregados. ¿Sabe cuánto es eso el dinero? Es un dineral, hermano. Pero Dios ha proveído a su tiempo para cumplir la promesa que hicimos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando amamos a Dios y le demostramos nuestro amor con hechos, Él derrama de su misericordia sobre nosotros. Usted no sea del cristiano que ama a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. No. Donde vea una necesidad. Ahí está usted. Ahí está usted. Sí, hermano. Doctor, yo le dije a un poco mejor que el Señor, hermano, que le regalé una silla de ruedas a la policía, le regalé una silla de ruedas a mi tío, y Dios me regaló un carro. Dios, así es el Señor, así trabaja. El Señor así es. Vaya conmigo a Ezequiel 33-31. Bendito sea el Señor. 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 Ya llegará el día en que alguno de ustedes pueda viajar con nosotros a otro país, para que usted vea. No se imagina en México el hambre del Evangelio que hay. No se imagina cómo está creciendo el Evangelio en México. Ezequiel 33-31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus voces, con sus bocas, y el corazón de ellos anda en voz de su avaricia. Sabes aquí los que vivimos en Estados Unidos, que es lo que nos aleja del Señor, la avaricia al dinero, y la avaricia al trabajo. Hay gente que hasta dice, bueno, y no me pueden dar una horita más, o dos extra. No, 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 que hay servicio, no, no voy al servicio, pero sí me quedo a trabajar. Eso es alejarte del Señor. Y dice aquí el 32, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieran, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Esto es lo que el Señor le habló a ese quiero. Dijo, no, van a oír tu voz, pero no te van a hacer caso. Espero en el Señor que usted ame a Dios de corazón, hermano, y no nomás de labios. Y que sus actos, y su forma de vida, abren de cómo usted ama a Dios. ¿Qué nos cuesta ir a un asilo de ancianos, hermano? Díganos mí. Y decir ahí, yo vengo de voluntario, avésenme. Yo vengo de voluntario, cuando falte gente, necesite gente, yo estoy dispuesto a bañar al viejito o a la viejita, al que ustedes me digan. Yo lo atiendo. Díganme qué día yo vengo y lo baño. ¿Lo hacemos? No. El otro día yo fui al City Hall de Belmont, y le dije al Mayor de Belmont, le dije, somos un grupo de hermanos, nos ponemos a sus órdenes, amamos a nuestra ciudad, queremos a nuestra ciudad. Si hay algo en lo que podamos servir, estamos para servir. Y me dijo, ¿a poco sí? ¿A poco de veras? Dije, ¿de veras? Usted nomás nos avisa y estamos puestos para servir. Porque amamos el lugar donde vivimos, y le servimos a Dios. No la creía. ¿Y sabes por qué? Porque hay una falta de servicio genuino y voluntario. ¿Qué nos cuesta ser servidores? Díganme usted. ¿Qué nos cuesta? Si de veras amamos a Dios, tenemos que amar al prójigo. La iglesia es de bendición. Cada iglesia que hay en un pueblo, es una embajada del reino de los cielos en ese pueblo. No crea usted que una iglesia es cualquier cosita, es algo grande. Es donde se congregan los santificados, los santos, los redimidos del Señor. ¿Y por qué no salir a ayudar al que necesita? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Díganme usted, ¿por qué no lo hacemos? ¿Saben qué hacen los hermanos en Venezuela? Cocinan ollas así, enormes, en la calle, con leña, con lo que ellos pueden conseguir, o se van a pescar con lo que encuentran. Hacen la sopa, y mientras el grupo de alabanza está tocando, el otro está predicando, y ya cuando terminan, le dan de comer a toda la gente que fue. Que traigan su silla, su plato y su cuchara, y ellos les dan de comer. En dos visitas se arma una iglesia. En dos visitas ya hay miembros de la iglesia, y hay que plantar una iglesia ahí, porque es una iglesia de misericordia. Es una iglesia que sí ama, es una iglesia que sí da de comer. No nomás puro wiri-wiri, es una iglesia que va y da de comer. ¿Lo hacemos aquí? No, hermano. El día que queremos hacer una comida, le decimos a los hermanos, a las hermanas, y hay que luchar un buen rato para convencerlos de que sí, hagamos algo. ¿Tú crees que eso no es agradable a Dios? Gracias a Dios por la hermana Mari que todo el tiempo está puesta para cocinar. ¿Así cómo? Díganme usted, ¿así cómo? ¿Así cómo vamos a ganar almas para el reino de los cielos? ¿Así cómo? Decimos amar a Dios, pero de labios no mal. Y los hechos dicen lo contrario. ¿Así cómo? Cuando usted anda dando la vuelta por ahí en Fort Dice o en los pueblos a donde va, se le arrima un mendigo a pedirle a comer. Ojalá que le ofrezca y diga, siéntate aquí en la mesa y pide el mejor plato de este restaurante, que yo lo voy a pagar. Siéntate aquí y come hasta que te llene. Y si ocupas unos zapatitos, ahorita voy y te los compro. No, hombre, ¿cuál? Ocupas un pantalón, una camisa, ahorita voy y te la compro. ¿Tú crees que el Padre no te va a regresar eso? Eso y más. Y permite que ese hombre vaya, se humille delante de ti, te muestre su necesidad para probar tu misericordia. Y si no pasas la prueba, no la pasaste. A mí cuando se me acerca un mendigo digo, siéntese aquí. No, no. Quiere comer, siéntese aquí conmigo. Y pida lo que quiera hasta que se llene. ¿Tú crees que Dios no nos va a compensar eso? Con creces, hermano, con creces. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermano? Dígame usted, ¿por qué le somos tan mezquinos? Dios nos den abundancia, estamos sanos, estamos felices, tenemos todo, pero somos mezquinos y no ayudamos al que se me siga. Yo no entiendo eso. ¿Pero sabes por qué? Porque decimos que amamos a Dios de labio. No de corazón. El que ama a Dios de corazón, actúa y da, aunque se quede sin nada. Ahora que fuimos a Venezuela, Luis, este, Elías y yo regresamos sin ropa. Hasta la ropa interior regalamos. Regalamos todo. Es más, ya no traíamos dinero, ya lo habíamos regalado todo.